En cualquier momento a la orilla de algún beso Vas a tropezar conmigo sin quererlo Para descubrir de nuevo que no hay nadie que te llene los recuerdos Tarde que temprano sin saber como ni cuando Una lágrima te hará extrañar despacio La ternura de un abrazo El suspiro de mi nombre entre tus adiós Para olvidarte de mi Tendrías que renunciar a tanto amor que te di Para olvidarte de mi Necesitas volver a nacer Uno de estos días Al humbrar de una caricia Volverá de nuevo la melancolía Para darte la noticia De que no me has olvidado todavía Para olvidarte de mi Para olvidarte de mi Para olvidarte de mi Necesitas volver a nacer Necesitas volver a nacer Gracias.